Bueno, nosotros organizamos una jornada con el Centro de Capacitación del Porjudicial de la Provincia de Misiones y la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas de dos días tendientes a capacitar a toda el área que comprende las pericias judiciales médicos forenses en relación a la pericia médico forense y la formación con una mirada de género, es decir, con una capacitación relacionada al género. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos convenios internacionales, a partir de las convenciones internacionales como por ejemplo la de Belén do Pará, que nos exige tomar medidas tendientes a capacitar en igualdad de género a todos los funcionarios y magistrados que prestan servicio a la justicia. Entonces hoy tenemos un público muy selecto porque está compuesto por magistrados del Poder Judicial, funcionarios y peritos que comprenden toda el área de médicos forenses, psicólogos, asistentes sociales que se están formando con un experto en medicina forense y género. ¿Cuáles son por ahí las deficiencias que ustedes observan a la hora de realizar los peritajes? Bueno, en lo que refiere a la temática de género es cómo bajar la normativa internacional que ya la conocemos y aplicarla al caso concreto, es decir, el funcionario o el magistrado o el médico que va a hacer una pericia o el asistente social o el psicólogo tiene que tener una formación para poder detectar los casos en los cuales existe una violencia de género en cualquiera de sus modalidades, ya sea física, psicológica, económica, porque la teoría tenemos, lo que tenemos que es visualizar y tenemos que tener agudizados los sentidos para poder determinar si estamos ante una situación de violencia y de vulnerabilidad de una de las partes. En este caso, el género se refiere a la mujer o la persona que se siente identificado con el género femenino. Es decir, tenemos que capacitar para poder cumplir los estándares internacionales relacionados a cómo debemos estar formados al momento de emitir un fallo que tenga la perspectiva de género. Y los jueces actuamos interdisciplinariamente con todos los peritos. Entonces, al momento de tomar una decisión nos basamos mucho en los acercamientos periciales que son los que nos guían a tomar la decisión definitiva sobre el caso en conflicto. Entonces, tanto nuestros peritos como nuestros jueces, todos nosotros debemos tener una formación integral en género y en igualdad. La teoría existió desde siempre, se ha profundizado en estos años a partir del movimiento feminista, que ha tomado mayor protagonismo con el transcurrir desde este último tiempo. Bueno, en realidad, cuando comenzó esta charla, el doctor Godoy, que es un especialista en la temática, nos fue contando cómo fue evolucionando la cuestión de género de la mujer en la medicina y cuándo la mujer pudo llegar a poder tener un título de médica y cuándo pudo llegar a ser médica forense en un poder judicial. Y la verdad que se circunscriben a los últimos 30 o 40 años donde las mujeres realmente, después de, a partir de la época que la mujer pudo emitir su voto, su sufragio, que pudo ir a la universidad a estudiar como médica, empezaron a evolucionar los derechos de las mujeres. En realidad, no es un movimiento feminista, por llamarlo así, sino lo que se hizo fue que toda la comunidad mundial tomó la decisión de incorporar dentro de los derechos humanos de las personas los derechos humanos de las mujeres. Es decir, es un movimiento cultural histórico que va poniendo en igualdad de condiciones legales, jurídicas y de oportunidades a las mujeres. Porque en realidad, sin ir más lejos, en 1992 se tuvo que volver a sancionar la convención que se conoce como Belén do Pará, donde los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos se vieron en la obligación de dictar normas donde efectivamente se determinan los derechos de las mujeres que deben ser cuidados, lo que no debe ser vulnerado, la igualdad de oportunidades laborales, la erradicación de todo tipo de violencia, las indicaciones que le dan a los Estados para que se capaciten tanto la policía como los juzgados y demás, para poder tener una igualdad de oportunidades. ¿Dónde? En el acceso a los cargos importantes, en tener la igualdad a estudiar. Es decir, esto es un proceso cultural que viene en una evolución permanente que ahora se está profundizando en el saber de los profesionales que tienen que administrar justicia. Y en este proceso cultural, ¿cuánto se aplica la teoría y cuánto aún resta por aplicar? Bueno, en realidad nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Pero lo bueno es que estamos hablando del tema. Nosotros estamos diciendo que hoy como se vista una mujer, no significa que tenga que ser tenido en cuenta al momento de ser heredida sexualmente. Hoy nosotros estamos diciendo que una mujer, porque se tenga hijos, no debe estar invalidada para acceder a cargos importantes donde se ejerza realmente la toma de decisiones. Nosotros tenemos una provincia modelo, nosotros tenemos una provincia modelo porque tenemos ministras en el Superior Tribunal de Justicia, tenemos mujeres que ejercen los cargos, la legislatura acompañó permanentemente esta evolución, pero tenemos que ayudarle a las otras, a las que menos tienen, a las que más sufren. Entonces, nos queda muchísimo por hacer, pero estamos avanzando porque se está visualizando, se está enseñando en los colegios y hoy nosotros estamos aprendiendo a los jueces. Los jueces estamos aprendiendo sobre la igualdad real de oportunidades y los derechos humanos de las mujeres. Simplemente que somos todos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y que tenemos que tener una sociedad libre de violencia. Y eso se enseña en la escuela, en la casa, en la universidad, en los grados, en los posgrados y también a los jueces. ¡Gracias!